Tienes un cuerpo brutal ¡En tu boquina, Vito! Todo hombre desearía tocar ¡Ah! Sex y movimiento ¡Fuerta! Y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico! Tienes un cuerpo brutal ¡Ah! Todo hombre desearía tocar ¡Fuerta! Sex y movimiento ¡Fuerta! Todo hombre desearía tocar Y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato Mami, te lo toco, goza ¡Ay, tu orejo, otra cosa! ¡Ah! Prenda hasta y ponte rabiosa ¡Ah! Y sin pensarlo me acosa El momento se goza Te rosa toda una diosa ¡Ah! ¡Qué poderosa! ¡Cheris sienta! ¡Ah! ¡Canta con la vestimenta! ¡Echa pimienta! ¡Y se vicinienta! ¡Presenta! ¡Usa las herramientas y enseguida me pierda ¡Como un vaso de menta! ¡Tienes un cuerpo brutal ¡Están teniendo verdad! Todo hombre desearía tocar ¡Ah! Seguí sin movimiento ¡Fuerta! Y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico, abuelo! ¡Oye, chula, ¿sabes qué? Me desespero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas más tiempo ¡Ey! 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 ¡Francúa! En la mano un vaso En el pelo un lazo Ha quitado su cartera Nunca pierde el vaso ¡Ajá! Jamás Ha perdido un caso Dame un abrazo Baruña me late el brazo ¡Cuenta! Acaba Réndate como lava Y sin pensarlo ser mi esclava Dame un besito con pava Que sepa huayaba Ella no frega ni lava Pero bailando lo acaba Tienes un cuerpo de tal Que todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico! Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas más tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para evitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso Doble U El Sobrevillente ¡Ya está! ¿Tiene alguna... No extraterrestres musicales? Oye baby Oye baby El El Black El El Sanctito El El Sanctito El El Sanctito Donde